¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. De mi casa a tu cocina, mi nombre es Susy. Y hoy les voy a hacer una crema de chile morrón exquisita. Y podemos llegarla a servir en eventos, en fiestas. Es una crema de chile morrón, se podría decir, elegante y deliciosa, aunque la hagamos cada que queramos. Vamos a ver qué necesitamos. Vamos a necesitar un pedacito de ajo, un pedacito de cebolla, chile morrón, consomé de pollo o sal, aceite de oliva y mantequilla o podemos usar aceite. Un poquito de crema para espesarla, queso crema, queso amarillo y un poquito de perejil deshidratado. Vamos a comenzar sancochando la cebollita y el ajo. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, pueden poner aceite. Y vamos a sancochar lo que es la cebolla y el ajo, solo ligeramente. Ya está, vamos a sacarla. Vamos a poner en el vaso de la licuadora la cebolla y el ajo sancochado. Aquí ya tengo el pimiento morrón, ya está cocido. Como quiero que me quede de color todo rojo y tengo unos trozos de pimiento amarillo, voy a usar el pimiento morrón en polvo, que es el pimentón, para que darle color y que este pimentón sea como si hubiera sido rojo. Vamos a ponerlo en la licuadora y lo vamos a moler con poquita agua. Aquí quiero que me quede más coloradito, como si fuera puro pimiento rojo, que no me quede amarillito por haberle puesto pimiento amarillo. Voy a ponerle pimiento rojo en polvo, muy poquito, para que esté el color del pimiento rojo. Vamos a refreír el pimiento morrón con un poquito de mantequilla y un poquito de aceite de oliva. Aquí ustedes en lugar de estos dos pueden usar aceite normal. Y vaciaremos el pimiento morrón. Lo vamos a sazonar con un poquito de sal o de consomé de pollo o de vegetales. Ahora, la mitad del queso crema, porque tenemos poca sopa, se la vamos a poner en la licuadora en lo que se refrie bien todo nuestro pimiento morrón. Y lo vamos a licuar con un poquito de agua o de caldo. Yo no tengo caldo, le voy a poner agua. Ya empezó a hervir. Vamos a vaciar el queso crema. Pueden llegar a ponerle, en lugar de crema que yo voy a usar, pueden ponerle una lata de leche evaporada. Yo no tengo, voy a ponerle crema. Vamos a probar si no le hace falta sal. No, es deliciosísima esta crema de chile morrón. Se los recomiendo. El color también nos quedó bonito. Me quedó naranjita rojito. Y vamos a esperar a que dé un hervor para poderlo servir. Para adornar nuestro plato con queso amarillo, lo vamos a partir en tiritas. No se me olvide dejarme sus comentarios. Vamos a probar. ¿Qué tal nos quedó? Ay, esta deliciosa crema de chile morrón. Mmm, es exquisita. Para fiestas, para eventos, es increíble. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, de mi casa a tu cocina. Nos vemos en la próxima receta. No se les olvide suscribirse. Hasta luego. Bye.